Voy a hacer un vlog en YouTube de puros accidentes, no jodas. Vlog o vlog, no sé cómo se diga. Vlog, vlog. Ajá. En fin, los asnos ahora se clavaron aquí en la principal de Macraway. Como pueden observar hay un señor bien marginado. Oye este cual coño. Y el choque es correspondiente a un carro. Renault. Renault Rojo. Este estrelló, casi igual que yo, de fuerte. En la misma avenida, en el mismo lugar. Aún ahora muy distinto. Miren el coñazo, miren el coñazo. ¡Uh! Bueno, aquí es el reporte de los choques. La cámara de Schumacher, la cámara de Schumacher. La cámara de Schumacher, la cámara de Schumacher. ¡No, aquí es el. ¿No? ¡No, aquí es el. ¡No, aquí es el. ¡No, aquí es el. ¡No, aquí es el.